1, 2, 3, 3 El mundo está normal, abro la puerta y salgo a caminar Escucho mío música y veo a un perro pasar, a un perro pasar Tanto orden que es un desorden, hay tanta gente que se quiere matar Y esas calles enredadas convierten a nuestras vidas complicadas Y canto como un pez, un toro al revés, como con un morón Y eso está muy bien Bajo mi guitarra, con los cero del pie, todo me parece que está al revés Bien, 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 bien Llego a una esquina, sigo Me paso en rojo, me paso en rojo Y esas calles enredadas a veces se convierten en complicadas Y tanto orden que es un desorden hay tanta gente que se está estresando Se está estresando Y esas calles enredadas convierten a nuestras vidas enredadas Y canto como un pez y corro al revés Como un mono y eso está muy bien Me toco mi guitarra con los ceros del pie Todo me parece que está al revés Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Bien, bien! Bien, 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 bien Ahora sí Muy bien, muy bien, muy bien Gracias por ver el video